... Antonio Bandera regresa a casa para disfrutar de la Semana Santa. El actor malagueño ha participado este domingo como mayordomo en el desfile del Paso Procesional de María Santísima de Lágrimas y Favores. Banderas es un asiduo de esta festividad religiosa, a la que acude cada año para extraerse de la tensión laboral en la que vive sumido el resto del año. Pero hay cosas ahí, pero de verdad, es que en estos días, después de haber salido de una vorágine de cuatro películas este año, una detrás de otra, lo que quiero es... ...esto es lo que estoy haciendo, venir a mi tierra, disfrutar de mi gente y descansar un poquito. Cercano y afable, el actor ha insistido en la necesidad de promover este tipo de celebraciones entre el público extranjero. Pues cómo, pues quizás con puntos de información en los recorridos, con programas en donde se expliquen las historias de las diferentes cofradías en diferentes idiomas, donde ellos al mirar algo sepan qué es lo que están viendo. Banderas ha viajado en esta ocasión sin la compañía de su mujer, Melanie Griffith, y de su hija, Estela del Carmen. El actor permanecerá aún algunos días en Málaga, antes de regresar a Estados Unidos para seguir trabajando en distintos proyectos.